Hola que tal buenas tardes o buenos días buenas noches que que tal que que pedo que anda bueno aquí tenemos aquí tenemos el nuevo juego gratis de de xbox live en su programa games with gold assassin's creed revelations este juego pues yo ya lo tenía en disco nada más que maldita pobreza lo tuve que vender pero gracias xbox lo he recuperado gracias a ustedes si también como verán también cuento con nosotros assassin's creed de hecho básicamente a mí me falta el assassin's creed 1 para tener toda la saga descargada de assassin's creed de hecho todos los que tengo tienen todos sus dlcs pero bueno de hecho éste tiene su dlc que está en esta parte en esta parte está donde estamos donde estamos las relaciones de prueba no las han descargado acá está este dlc pues yo ya lo tengo descargado es este archivo perdido se supone que cuentan sobre que básicamente haciendo spoiler del juego de la temática del juego perdón de la historia del juego te dice porque en el ases creed anterior a este matas a la chava que te salva porque varios tenían esa duda y ahí en ese dlc te enteras por qué se supone hasta tengo haciendo un pequeño spoiler este este la chava es doble agente es templaria y es asesina así que pues no quedó más que pues darle cranks sino pero bueno bueno ahora sí este vamos a empezar con el vídeo este assassin's creed revelations mire ese francés escuche de ese son trato escuche de ese son trato me recuerdo cuando jugaba esta saga de juegos con una persona no 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 despegando y ya vas bueno pues ya voy ya voy ya voy ya voy a comenzar ya ahí está lo que acabamos de decir el sábado y sigue ahí está el archivo perdido podría jugarlo ahorita pero sería ser mucho spoiler así que igual le hago spoiler cuando estoy jugando estas cosas a través del vídeo pero ¿Qué más da? Vamos a checar... Oh, hay cosas en Uplay Eso lo checaré al ratito Vamos a checar la historia Sesión, pues Vamos a usar la mía Como yo les había dicho A mí no me va a soltar ningún logro Yo ya acabé el juego Y este Como anteriormente me robaron La consola y varias cosas Pues perdí todos mis archivos Y ahorita estoy volviendo A empezar y a acabar mis juegos que ya tenía Así que Aquí está Dejaré que escuche el audio Uno de los buenos ¿No te parece bien? Hombres y mujeres dedicados a proteger Y preservar la vida humana Y la libertad No como esos templarios Autógrafas fríos y calculadores semios De poder a un seso Del orden de todo eso Hacemos lo posible por detenerlos Sí Hacemos lo posible Ahí es donde habíamos quedado Para que a veces ¿Verdad? ¿Recuerdas el ánimos? La máquina que usamos Para desentender la memoria genética Y recibir las vidas De nuestros antepasados Primero fuiste Altair Un estoico asesino del siglo XI De Tierra Santa Luego Fuiste Edzio Auditor Una caudalada de italiano Con carisma italiana Asos es creed Uno y 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 dos y dos ¿Recuerdas la parte que les decía De matamos a la chava? Es esa parte ¿Verdad es? Pero eso va a cambiar Tú vendes herramientas Y el límite Como hoy Si no descubres un fondo Para despertar Podrías acabar valiéndote Para siempre Mieres a la muerte Desbloqueado Mieres a muerte Árimos 2.0.3 Lo de infante La partición funciona En Árimos es estable Y en buenas constantes vitales Por ahora Esto sirve Para recrear recuerdos No para simular Procesos cognoscitivos Completos El Árimos cumplirá Su parte Es monar El resto Tú lanzar y mota Lo malo Eriana 3 Pelis Pelis Toma el tomo No puedo No puedo Móvenme No 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 Estoy jugando Gente a cinco Ah no Es una ambulancia Que acabo de pasar No 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 Mira amigo Alguien se pasó A los policías Y ladrones Más Empecé que estaba Cuidado Gente a cinco Chavos Pero no Es una ambulancia Cabo de pasar No No Empieza a mover Te voy a romper a la puerta Porfa Como que me pones Cantar a la llave Está en la mesita La llave Escuchándose a la madre Me pones cantando A la llave No 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 te dijeron Cómo me llamo Para el propio No Macita Se va a un Tigo en el Alguien No La siete ¿Qué es lo que ha Sufrido ahí Pues Rebeca Sácame de aquí No puedo entrar Nada por ti Esmo Estás destrozado Tu mente está Destrozada Yo me siento bien Sí me siento bien No me parece Que no me parece Mira lo muestro ahí Ah Ahí está En un principio Yo llegué a pensar Que se fue Bueno No les diré más Spoilers del juego Mejor esperaría Que lo vean Si ustedes juzguen ¿De qué lado está este amigo? Son las entrañas del Anibus El programa de prueba original Estos no son recuerdos Solo física básica Simulaciones de climas Hola amigo Tienes suerte De que a alguien Se le ocurriera conectarte aquí Te ha salvado la vida ¿Salvarme de qué? Ahora mismo Te verías estar inmersa En un hospital Bagueando Mordiéndote la lengua Por ahora El Anibus Te mantiene intacto Evita que tus antepasados Quedan reducidos a un Mejor de un hijo Pero si no encuentras Un nexo de sintromización Todas esas personalidades Se mezclan Y no será agradable Un nexo de sintromización Ahora llego a eso Calma Eso Eso de allí Es tu salida de aquí Te estás quedando conmigo Mira Desmond Tu cerebro está hecho picadillo Demasiados fantasmas Demasiadas voces en la cabeza ¿Y cómo se hará eso? Tendrás que abrirte paso Hasta los datos guardados Buscar recuerdos inacabados Y acceder a ellos Acá mal lo he empezado Hasta eso antepasado Tiene nada que mostrarte Eso es un nexo de sintromización Y cuando lo encuentras El Anibus Se parará a Desmond De Ezio y Altair Y te mandará a casa ¡Ay! Este cuidado ¿Cómo sabes tú Todo eso Es lo que me pasó a mí Pero mi cuerpo Ya es pasto de gusanos Y estoy atramado aquí ¿Cómo? Tengo una pertencia En cuanto cruces esa puerta Todo cambiará Nada parecerá Normal ¿Pero qué es esto? ¿Qué depende de encontrar la salida? Vale Si te das prisa Lo mismo que el asadigo Para el funeral de luz ¿Qué? Nada ¡No! ¡No! ¿Qué está fregón ese? ¡No! 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 ¿Por qué se ve ella? ¡No! Esa carcasa ha sido chida ¿Por qué? Yo tengo esas dos Wey De hecho Ponte la wey Ponte la Y ponte tu carcasa Arca Azul wey Ponte esa Ponte la wey ¡Ajá! ¡No! 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 Jajajaja ¡No! 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 Vamos a recorrer un tantito de acá, a ver qué hay. ¿Eh? ¿Seguro que quieres el viaje? ¿Es un parque o no? Dime, Sean, ¿qué pasa? Te diré algo. ¿Has podido...? Espera, ¿te pongo en manos libres? Soy muy bien, te has ocupado de todo. Me acuerdo, por el amor de Dios, hombre. Un poco de educación. Pascua, ¿qué tal Desmond? ¿Desciende? ¿Más tazón? ¿Y si es un templario? ¿Eh? ¿Y si lo han programado? ¿Como si no hubiera pasado ya? No, Desmond no. Ya, es lógico que lo digas, Sean. Quiero ir al viaje de Desmond, pero primero... Primero vamos a hacer el primer capítulo de la campaña. Vamos a ir avanzando. Y cuando salgan una o dos misiones, vamos a el viaje de Desmond. Hola. A ver, a ver, vamos a ver si se puede, hombre. Es más bonito. Es una buena zona, eh. Tienes aquí más primero, papi. Alex, saluda a la cámara. Dile hola. Hola. ¿Y si se vio tomando? ¿Sí? Sí, se vio tomando acá. Qué bonitos son estos juegos en los que no les puedes avanzar a la historia y a fuerza tienes que verla. Te obliga a entenderla. Claudia, mi querida hermana. Llevo ya una semana. ¿Tampoco ya tienes carcasa 400? Sí, 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 sí. Miradla. Los hombres y mujeres que me han dado a su hijo también me han advertido de que me animo a Masiaz. Está tomando por mercenarios y bandidos. Quierroso. Assassin's Creed Revelations. No me atrevo a aventurar lo que eso significa. A ver, cuando partí de Roma hace diez meses, lo hice con un único fin. Descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre. En una carta escrita al niño antes de nacer yo, menciona una biblioteca escantida por las piedras de su padre. ¿Qué pasó? Recuerdo cuando vi eso en el trailer. ¿Cómo nos emocionamos? ¿En un trailer? ¿Quién me recibió? Sí, güey. Una muestra de temblarios impacientes como más meteoros. O nada más que el silbido de un frío y solitario. Pero checa eso. Tan loco está, güey. Que cuando está peleando, mira lo que ve. No hay lugar a los asesinos desde hace ya casi trescientos años. Podemos seguir. Esa es la habilidad de todo un maestro asesino, güey. Somos impendidos. Estoy alto de esta misión. Ya quisieras pelear como él, güey. Le rompió el cuello, güey. ¿Verdad? Madre mía. Pero checa por qué pierde, güey. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Básicamente fue con su cabeza, güey. Por eso diga lo tanto. ¿Verdad? En busca de Clarita. En busca de la serviduría que dejó el gran Altair, güey. Altair es el primer asesino de los asesinos del segundo. Y es él mismo, básicamente. Se queda ahí como... ¿Qué pedo, pues? Y pues por eso lo atrapan y todo. Y ahorita, pues... Lo van a matar ya. Va la horca, según. Si me sucediera algo, Claudia. Si me fallara mi habilidad. O mi admisión me descargaría. No busques venganza ni represalias en mi nombre. Pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad. Para que todos puedan. Sigue habiendo fantasmas en su mente. Ahí no hay nada, pues. Eso nada más él lo ven. De tan destrozada que está su mente. Es que son tantas vidas. Está muy chida, güey. Estas malas ocasiones que hace casi llorar. Está muy buena la historia, eh. Vámonos. Se va malvando, güey. Es el más merga de los mergas de los mergas. Ya. Ya. Se libró. Vámonos a la chingada, güey. Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed Revelaciones. Muy bien. Ya. Es hora de empezar. Ya ha terminado el videíto. Todo acá. Todo bonito. Chabu, chabu. Es hora de seguir a mis fantasmas. Altairi Bendajá. Altairi Bendajá. Si hay un individuo responsable de cambiar para siempre la faz de los asesinos modernos. Es este hombre. Altairi Bendajá. Altairi nació en la tierra santa en 1165. De padres a los que apenas conoció. Y en el seno de una obra a la que no eligió. Resultó ser, sin embargo, un pupilo devoto y luchador capaz antes de acabar su adolescencia. En 1189, justo cuando la tercera cruzada empezaba a cobrar impulso. Altairi dejó atónito incluso a su atento mentor, Almo Ali. Cuando casi por sí mismo puso en fuga toda la contingencia de los cruzados de la misma cruzada del castillo de Masiá. Y así vamos a dejarlo sin osis. Vamos a golpearlo. Ay, se murió. Vamos a robarme. Listo. Eso es Solamente tengo que seguir Los ángulos de mi cabeza Ok, no tengo armas Mi ojo oculta no sirve Aquí está mi ojo oculta Es así No, es dorado Varios, no sirve Hola Mande Le llame unos lentes Me cega Pegajoso Vamos a matarlos Hola Para mayores de 10 años Dices para mayores de 10 años Y hay niños jugando Black Ops o cosas así Tiene que hablar de 12 Dime que están juntos Se ha enseñado Ah, si es cierto Minecraft Minecraft No, Minecraft Es horrible Es horrible Cierto Hablando de horrible Elevolve, elevolve Me falta pasar el elevol Ok Me están disque enseñando Cómo hacer bombas O sea, de qué puedo hacer Los de fósforo De otros así De otros así ¡Puncho! ¡Ay! ¡Wow! ¡Un elevador! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué sincronización! ¡Pero qué velocidad! ¡A dormir a cerrar! Como un lado sincronizado, chavo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Uno, dos Uno, dos Uno, dos No me encanta eso Es verdad Que yo era mío Nada Sí, bueno Ahí está Mi equipo ya va Nada No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Listo Hasta ahí llegaste Ok Vamos Vamos Ese también va a morir Siempre la hermosa y su tino que cuenta Oh, joder Esto es muy hermoso Interactual Vamos a empujar Una de las estantillas Abajo Miren ese valor Como que la estatua no va a romper el piso Ahí Hasta ahí llegué Hijo de eso Sincronización completa Veamos si le puedo sacar una manzanita Veamos si le puedo sacar una manzanita Una manzanita Mira Hola ¿Cómo se hacía la vista débil aquí? Ah Con la palanca Veamos Vale Venga Vamos Sí, 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 sí Una verÍda, amigo Suéltame, suéltame, suéltame Estás viendo que está viejo el gato Listo No tienes un color más chica, ¿me el ojo, güey? No A ver, ¿qué tengo que hacer? Mi objetivo es iniciar el recuerdo Vamos a iniciar, vamos a iniciar el recuerdo Ay, su machota y vámonos, güey Pues luego reunimos a los malos, güey Está chida, güey Piedad, soy un simple trabajador con familia ¿A qué te dedicas? Escavar Me llevo un año contra esta carta Y llevo los últimos tres meses intentando atravesar esta puerta No parece que hayas avanzado mucho No, ni lo más mínimo Esta piedra es más dura que el acero Tú no que logres nada Esta puerta protege objetos más valiosos que todo el oro del mundo ¿Te refieres a gemas? Aquí hay cerraduras ¿Y las llaves? Los templarios ya traen una barra para que el sultano ha tomado Y las otras, supongo que su híbrito lo dirá ¿Qué híbrito? Una especie de diario Ese horrible capitán lo lleva encima a todas partes Vete a casa Busca un trabajo honrado Me encantaría irme de aquí Pero estos hombres me matarán si lo intento Recoge tus cosas Ok No falles ni un seguimiento No falles ni un seguimiento ¿Está bien? ¡Aquí va, amigo! ¡Ese libro no debe caer en manos del asesino! ¡Aquí va, amigo! ¡Aquí va, amigo! ¡Lo explotaremos fuera de la aldea! ¡Tú quedas, Gertrán! ¡Quieres jugar, amigo! ¡Diga! ¡Mira! ¡Capitán templario para... ¡Para mierda! ¡Se va a llamar un milagoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Para madre, güey! ¡Güey! ¡Losos, güey! ¡Esto! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por aquí! ¡Está saqueando gente! ¡Cuchillando sin piedad! ¡Mira! ¡¿Dónde ves la salida se llama? ¡Aquí va, güey! ¡Eso! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Eso! ¡Basta, máquina! ¡Qué chido! ¡Ve! ¡Qué bonita, vecina! Como se usaba la No, es que no recuerdo como se usaba El parachute Es que No puedo usar el parachute Ah, ahí está Sí, claro Ahorita Síguele campeón Ya vamos al directo Bayera, el seguimiento Pero da igual ¡Ah, puto! ¡Ah, puto! Sí, sé que a veces no cumplo con las misiones como tal, pero el fin justifica los medios y el medio aquí ya está llenado. ¡Vamos a buscar más templarios! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Justo en la cibilla! ¡Suelta, viejito, joder! ¡No puedes escapar! ¡Oh! ¡Oh, oh! Alguien se quedó sin vida y sin el heleno. A ver, a ver, donde, 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 acá abajo dice. Terminará por hacer daño a alguien. Conseguirá que lo maten. ¡Ah, ahí está! ¡Ah, qué lá! ¡Ah, qué lágrimas! ¡Ah! 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 şm partners ¿Cómo mató eso? Luego se meten Uno viene tranquilo acá A casaquear gente A discreción Uno viene acá tranquilo Sino hace daño, asesinando templarios ¿Cómo mató gente tranquila? ¿Cómo se mató gente? ¿Cómo mató gente? ¿Qué por qué? ¿Cómo mató gente? ¿Cómo mató gente? Es que son temblarios, son malos Son malos como la carne de cuchillo En navidad Aquí están Hola O sea, en su neta Otro civil No manches Asesino, o sea, dice el asesino Y estamos en un gremio de asesinos Yo también estoy en la voz Ah, es muy bien de esa parte Viene esa parte Una especie de diario 50% de civilización Bueno, espero que les haya gustado La verdad Hasta aquí vamos a dejarlo Este ya es otra parte de la campaña Pues ya saben, si les gustó Denle me gusta Compártanlo con sus amigos Suscríbanse si no están suscritos Si ya están suscritos Recuerden darle a la campanita Además, espero les haya sido de utilidad este video Ya que pudieron o podrán ver Lo que sería el Assassin's Creed Revelations O revelaciones Que está gratis Con su membrecía de gol Este pues ha sido Parte del video La continuación del mismo Empieza en unos minutos Vendrá La que es el juego gratis De The Walking Dead Que igual viene con su membrecía Del 15 Del 16 Perdón Al 30 de abril Aquí les muestro Para los usuarios 360 Lo ven así Cuando tengan una WAN Va a estar disponible En su list Para instalar Por mi parte ha sido todo Esperen un momento Y comienza el juego De The Walking Dead